Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y les doy la bienvenida a un nuevo video donde en esta ocasión toca el turno a armar la figura buff de Kork que fue lanzada en el año 2022 y bueno aquí en este canal ya fueron revisadas todas las figuras de esta serie, así es de que vamos a pasar a armar la figura de este personaje vamos a iniciar con las piernas, aquí literal se aplica un poco de presión y como si estuviera uno atornillando, mete uno las dos piernas ahí están las dos piernas ya bien puestas, vamos con los brazos, tampoco deben de tener mayor problema es un poco de presión, así como si fuera, como si estuviera uno martillando y luego ya nada más uno checa que ya esté bien puesto vamos a poner el otro listo, ya están los dos brazos y finalmente pues la cabeza, que es lo más fácil de poner de la figura, nada más es aplicar presión y ahí está la cabeza aquí está ya la figura de Kork toda armada, la primera vez que nos dieron este personaje fue en un duo pack con el gran maestro y fue lanzado ese duo pack en el año 2019 y era de estos packs de Marvel Studios y ahí pues teníamos la versión de Kork versión Thor Ragnac Rock entonces si tú no te hiciste de ese pack o hoy en día piden mucho dinero por ese duo pack o por la figura pues un modo de hacerte de la figura pues es comprando esta serie y armándola ¿no? acá en México esta serie está totalmente en remate prácticamente cada figura sale en promedio en 200 pesos entonces pues además de que te haces de toda la serie de Thor y de unas figuras muy buenas pues te haces de esta figura en versión de Thor Love and Thunder y bueno pues vamos a pasar a ver que trae de accesorios aquí podemos verlo con su mazo esta arma que es característica del personaje también en el cómic tenía un arma similar por supuesto en el cómic el personaje pues no se parece mucho a esta adaptación de cine pero bueno pues aquí está y pues vamos a comenzar con la revisión de la figura aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en cualquiera de ellas y también les dejo mi correo electrónico por si quieren pues hacerme algún comentario más personal que no quieran que salga en los comentarios pues a través de este correo electrónico lo pueden hacer si les gusta nuestro contenido por favor denle like de verdad eso nos ayuda mucho para que YouTube recomiende el video y así más personas pues quieran verlo la cabeza se puede hacer esto para abajo esto para arriba no es mucho y la podemos rotar los 360 grados los hombros pueden rotar 360 ahí con este armazón que trae y esta como piel que tiene aquí pues es bastante flexible y si permite que podamos girar 360 el hombro también se puede hacer hasta allá arriba y esto es lo que se puede enseñar al cuerpo la articulación del bíceps gira los 360 grados trae doble punto de articulación en los codos pero bueno realmente aunque la traiga y más o menos funcione es como si trajera nada más un punto de articulación porque por el tamaño del bíceps vean y esto pues no permite doblarla totalmente entonces pero ahí está el doble punto de articulación no tiene ninguna articulación en la muñeca pero en el antebrazo y la muñeca puede rotar y podemos hacer las manos hacia los lados el torso se puede hacer un poquito para adelante un poco para atrás un poco a los lados también esta articulación permite que lo giremos lo que es la parte del pecho hasta arriba y la cintura también está articulada vean permite que la giremos los 360 grados ahí como parte de sus accesorios pues bueno tenemos aquí estas partes que están aquí en sus brazos que son de un plástico en color café ahí podemos ver el resto del armazón y esta parte de acá que pues llama mucho la atención por este enorme escuernos de de carnero no esta cabeza de carnero y bueno este faldón no le quita ninguna movilidad a la cintura ahí podemos ver también que las piernas se pueden hacer esto para adelante y para atrás pues la verdad muy poquito su cadera es una enorme V pero le da muy poquito rango hacia atrás gira 360 el muslo y tenemos aquí el doble punto de articulación en las rodillas el pie se puede hacer un poco para abajo para arriba y tiene buen rango hacia los lados entonces la verdad es que es una figura que sin duda se puede parar aquí podemos ver estos faldones estos protectores que estilo armadura samurai pues permiten esta flexibilidad para que no se estorbe en ningún momento pues aquí está ya la figura sobre la plataforma giratoria y bueno pues vamos a hablar de sus colores y demás de la cintura toda la parte de arriba la cabeza los brazos y los pies es un plástico en color gris acuérdense que este personaje pues es un personaje no binario y además pues es un personaje hecho de roca orgánica ahí podemos ver también que la parte de las pantorrillas están cubiertas de un plástico en color beige que igual es como una especie de piel así amarrado también por un una agujeta en color café todo lo que ven en café pues es una aplicación de pintura y bueno pues es un tono o es un traje con estilo o tema vikingo para hacer juego con Thor todo lo que es su cadera hacia abajo hasta de la media hasta la pantorrilla es un plástico en color azul y tiene tonos en color azul más fuerte en color rojo ahí se alcanza a ver tiene también un unas grecas un relieve ahí que se alcanza a ver y tiene pintado de café también las rodilleras y de dorado luego pues podemos ver ahí su faldón o su cinturón lo que es el carnero es un plástico en color dorado a los lados todo lo café tiene también pintura en color dorado y el cinturón esos puntos que ven ahí que son como una especie de remaches igual que en las muñequeras o en las que tienen los antebrazos esta parte de armadura tienen una aplicación de pintura en color plateado y pues el arnés que trae puesto en la parte del pecho y los hombros arriba es un plástico en color beige al igual que el plástico de los pies y todo lo que es pues el arnés es un plástico en color café así como el que trae en el bíceps sus ojos están pintados en un color vamos a vamos a acercarlo para que lo vean ahí se alcanza a ver pues es blanco blanco perlado diría yo y bueno amigos pues ahí está la figura la verdad es que no es una mala figura la culpa es que el personaje la verdad es que no no sé si tuviera el peso para tener una buff pero bueno esas decisiones las toma Hasbro y al final uno decide si las compra o no entonces si uno ya se hizo de ella pues nos queda más que pues tratar de ver lo bueno porque podemos siempre encontrar muchas cosas malas pero prefiero irme por lo positivo y la verdad es que la figura pues vale la pena se ve muy bien y pues si tú no tienes la figura anterior pues esta es una muy buena manera y además no es tan caro hacerte de ella su arma está echando un plástico en color dorado y tiene pintura gris ahí es donde se alcanza a ver en la parte de arriba aquí pueden ver la figura del Duopack que se ve en 2019 y bueno miren por lo que yo puedo darme cuenta es que prácticamente los pies sí son los mismos los brazos también son los mismos yo creo que el torso en la parte de arriba puede ser también lo mismo pero ya todo el resto de la figura lo que son las piernas la parte de la cintura para abajo y todo lo demás pues es una es un molde nuevo aquí pueden ver como se ve incluso vean su arma pues están los colores invertidos esta es en un plástico en color gris y el mango está pintado en color dorado y aquí es un plástico en color dorado pintado en color gris acero entonces este pues ahí está ahí pueden ver la figura la cara está esculpida de manera diferente esta está un poquito como sonriendo esta no esta tiene la boca como abierta esta no vean como está el tono de gris pues es más oscuro el de este cor que el de este de acá y bueno pues la verdad es que son dos figuras diferentes entonces pues eso está padre porque cuando nos dan una figura exactamente igual a lo que ya teníamos pues está de flojera no y veanlo y veanlo y prácticamente pues es otra figura de hecho es un poquito más corpulenta la nueva figura la BAF que el Cork del del GOPACK tienen prácticamente el mismo tamaño no no hay mucha diferencia en eso es ligeramente ligeramente más más alto quizá por unos milímetros unos dos milímetros más alto el core de la BAF me imagino que debe ser por las piernas pero ahí las pueden ver las dos y la verdad es que pues no no hay mucha diferencia aquí podemos ver como luce junto a su compañero de serie el Thor versión película Love and Thunder con su armadura en estos tonos dorados azules aquí lo pueden ver junto al Revenger Thor también de la misma serie aquí lo pueden ver junto a la figura de la mole en versión cómic para que vean más o menos la escala que tiene este Cork que es bastante alto y bueno pues los dos son seres hechos de roca orgánica aquí pueden verlo junto a la figura exclusiva de Walmart el Capitán América Digno y finalmente junto a esta figura de Hulk de Marvel Select de Diamond Toys donde trae el guante infinito o el nano guante ahí pueden ver para que vean la diferencia de escalas espero que el video les haya gustado los hayan entretenido y lo más importante pues que conozcan la figura y les ayude el video a decidir si vale la pena o no hacerse de ella si vale la pena o no hacerla parte de su colección o simplemente dejarla pasar quiero pedirles que nos ayuden a llegar a los 50.000 suscriptores estamos ya muy poco de lograrlo y sería muy genial que sean parte de esta comunidad coleccionista también si tienes un usuario en esta red social youtube pues no olvides darle click a la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video youtube te avise y te vengas a verlo y bueno pues como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones